Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Para todos los fans de la familia Kardashian-Jenner definitivamente no es ningún secreto el hecho de que Kylie Jenner tiene cierta obsesión con sus labios. Esto después de que su primer amor le hiciera sentirse poco deseable o imposible de besar. La verdad es que me imagino que en este momento ese chico ha de estar completamente arrepentido de sus palabras. Sin embargo, gracias a él Kylie Jenner fundó una de las empresas más rentables de los últimos tiempos y se ha convertido en toda una estrella. Ahora Kylie Jenner abordó un poquito más de fondo este tema y comentó cuál es la verdad detrás de sus fabulosos labios. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. A pesar de las críticas y el exceso de relleno en sus labios, Kylie Jenner está feliz. Así como lo escuchas. Y es que al parecer los labios de Kylie Jenner han llamado tanto la atención del mundo al grado de convertirse en un tema candente en el reality show de la familia Keeping Up With The Kardashians. A lo largo de los años, los fans han sido testigos como episodio tras episodio Kylie ha cambiado un poco la anatomía de su rostro y básicamente la forma de sus labios hasta convertirlos en uno de los más voluptuosos de la industria. Ahora, gracias al último episodio especial de Keeping Up With The Kardashians, la magnate de los cosméticos se abrió acerca de este tema, hablando sobre sus inseguridades y cómo fue que empezó a rellenar sus labios. Así como lo escuchas, Kylie Jenner reveló que se puso rellenos de labios por primera vez después de recibir el comentario de un chico acerca de sus labios, lo cual la hizo sentir imposible de besar. Durante la primera parte del especial de la reunión de la familia, el presentador Andy Cohen le preguntó directamente a Kylie si sus labios e inseguridades alrededor de ellos influyeron en su decisión de iniciar la empresa, Kylie Cosmetics. Al respecto, Kylie respondió, por supuesto, creo que mi amor por el maquillaje comenzó debido a mis inseguridades acerca de mis labios. Según Kylie, ella comenzó a sentir esta inseguridad debido al tamaño de sus labios, ya que estos eran demasiado delgados. Sin embargo, no había puesto tanta atención en esto hasta que un joven durante su adolescencia le hizo un comentario que terminó rompiendo su corazón. Al respecto, ella dijo, tenía labios muy pequeños y nunca pensé en eso hasta que tuve uno de mis primeros besos y el chico me dijo, Dios mío, eres tan buena besadora, pero tienes unos labios tan pequeños, o bueno, algo así. A partir de ahí me sentí imposible de besar. Creí que a los hombres no les atraería debido al tamaño de mis labios. La fundadora de Kylie Cosmetics también dijo en el programa que esta inseguridad causada por esta persona tan solo sirvió para orillarla a descubrir el gran amor que siente por el maquillaje. Ella también dijo, entonces me obsesioné con el maquillaje porque sobremarcaba el contorno de mis labios por fuera para hacerme sentir mucho más segura. Con el paso del tiempo me acerqué al relleno de los labios. Obviamente este no es un tema desconocido para los fans, ya que ella habló precisamente sobre el relleno de labios en el año 2015, precisamente en un episodio del reality de su familia, después de que durante meses especulara acerca de la gran diferencia que existía con sus nuevos labios en relación a cómo se le veía en el pasado. En ese momento dijo que ella lo hizo porque era algo que necesitaba hacer para sentirse bien. Y aunque en este momento ha disminuido la cantidad que se inyecta, al grado de que durante algunos periodos ni siquiera se aplica nada en los labios, bueno, a ella le fascinan cómo se ven los labios rellenitos y por ese motivo es que seguirá haciéndolo. Además aseguró que esto va muy de la mano con su empresa de maquillaje y que cree que por eso está logrado tanto éxito, debido al gran amor que siente ella por estos productos y sobre todo porque otras personas pueden identificarse con su historia. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente el éxito de Kylie Jenner radica en sus voluptuosos labios? Me encantaría saberlo. ¿Crees que si Kylie Jenner siguiera teniendo los labios tan delgados que tenía en su adolescencia no sería la magnate de los cosméticos que es hoy en día? Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.